Les decía que este es un destino que se ha consolidado, que se ha desestacionalizado y que seguramente cuando cerremos en estas próximas horas las cifras del 2014 nos digan que más de 480.000 visitantes han estado haciendo turismo en ese litoral termal. Por lo tanto, esa alegría desde un destino como Termas, es contribuir efectivamente a una actividad de primer nivel como es el turismo, una actividad económica de primer nivel que hoy genera en el Uruguay 95.000 puestos de trabajo que impacta más de 6 puntos en el PBI, que genera el 8% de la mano de obra activa y eso significa mucho para un país como el Uruguay. Hemos trabajado juntos y el año pasado firmábamos un convenio que se hizo realidad, que ya se mencionaba de la señalética, de una nueva señalética tan imprescindible en esos 4 destinos termales, una inversión de más de 2 millones de pesos, de más de 100.000 dólares, que realmente ha sido un aporte muy grande a mejorar la calidad de los servicios que se le da a los turistas. Hemos trabajado juntos en esa presentación del destino Termas, que también se hace cerca de mitad de año en el Punta Carretas Shopping, uno de los lugares de mayor visita de los montevideanos y que realmente con más de 20 operadores el año pasado se hizo una presentación realmente de muy buen nivel, donde el Ministerio estuvo también contribuyendo.